hola qué tal bueno como veis estoy en otro escenario dentro de mi estudio porque a veces me gusta cambiar el plano por probar cosas nuevas decirme si os gusta más este o el otro no sé yo voy cambiando un poco bueno hoy os traigo un vídeo que habéis votado por instagram en todas las propuestas que me hicisteis en el vídeo del concurso lo llevé a votación por instagram y este fue uno de los dos al final fue el más votado pero había otro muy votado que me habéis pedido en muchos comentarios y que lo haré lo haré pero es un poco más complicado a la hora de editar y grabar y demás pero lo haré en breve este vídeo junto el vídeo que voy a hacer que no sé si ya habréis visto sobre la evolución en mi fotografía son los dos vídeos especiales de los 2000 suscriptores así que nada empezamos el vídeo de mis autoras favoritas fue el más votado en instagram tenéis un vídeo que hice hace unos meses hablando de mis autoras de ciencia ficción favoritas os lo dejaré por aquí o por aquí no sé exactamente por si queréis echarle un vistazo porque hoy aquí voy a repetirme un poco vale y también voy a confesaros alguna cosita que a lo mejor me vais a matar pero bueno a ver yo si no me seguís desde el principio si sois nuevos en el canal pues os voy a contar un poco mi historia mi evolución hasta hace seis años que es cuando abrí el canal de youtube el 95% de mis lecturas prácticamente eran novelas escritas por hombres porque bueno creo que esto nos ha pasado en general no a todas y todos mis principales lecturas durante mi adolescencia y mi juventud y mi madurez han sido novelas de ciencia ficción y he leído mucho clásico de ciencia ficción que sí que yo después he descubierto que hay muchas autoras de ciencia ficción de los 60 de los 70 de los 80 que estoy descubriendo ahora pero pues lo más accesible o sea lo que tiene más visibilidad siempre pues en su mayoría son escritores pues claro no conozco muchas autoras en realidad o sea lo que he ido descubriendo ha sido durante estos años y ahora os tengo que confesar otra cosa que me vais a matar no he leído nada de jen austen no he leído nada de las hermanas bronte no he leído a virginia wolf no he leído a muchas autoras de literatura clásica que debería haber leído ya en a mi edad no pues no las he leído lo siento que me pasa que me pasa que yo he visto todas las adaptaciones de las novelas de jen austen y me encantan y no sé por qué hay una barrera ahí que tengo unas cuantas además novelas días que me compré en digital las tengo ahí esperándome no sé por qué pues no me decido a ponerme a leer a ninguna de estas autoras porque pues en mi lista de pendientes voy leyendo otro tipo de género y no las leo vale entonces bueno pues ya me podéis matar en los comentarios y puedes deciros que este vídeo pues va a ser un poco pobre en autoras por todo esto que os digo le estoy poniendo remedio le estoy poniendo remedio de estos últimos años para acá creo que he cambiado un poco las tornas y como un 80 por ciento de mis lecturas son autoras lo empecé haciendo un poco adrede pues para leer todas estas autoras que yo tenía pendiente que no conocía y compensar un poco mis lecturas porque ya os digo que hasta mi 20 no os voy a decir la calculación mis lecturas eran de escritores aunque también os tengo que decir que yo la primera autora que empecé a leer con la que me introduje en la lectura era una escritora y era gloria fuertes gloria fuertes me acompañado durante toda mi infancia a lo mejor porque su figura estaba tan presente en mí no busque a otras autoras por así decirlo de en ese momento y ya cuando crecí más y eso el gloria fuertes yo creo que me ha moldeado un poco a la manera de leer y de empezar con la literatura tengo un vídeo en el canal en el que le hice un pequeño homenaje tampoco hablo de sus obras pero le hice un homenaje y también os lo dejo por aquí por la cajita he dicho muchas veces que coleta he dicho muchas veces que coleta la poeta coleta la payasa son dos libros que he releído millones de veces cangura para todo todas sus poesías todas las recopilaciones de cuentos que mi madre encontraba en la librería y nos regalaba a mi hermano y a mí todo eso lo he devorado vale también leí en mi infancia a maría gripe que hace unos años gracias a nikki la verdad por una reseña que hice en su canal pues la retome un poco y conseguí bastantes libros de la autora también leía mucho de pequeña también leí mucho a ana maría matute a isabel allende también leí mucho a ana maría matute a isabel he dicho muchas veces que coleta la poeta coleta la payasa son dos libros que he releído millones de veces cangura para todo todas sus poesías todas las recopilaciones de cuentos que mi madre encontraba en la librería y nos regalaba a mi hermano y a mí todo eso lo he devorado también leí en mi infancia a maría gripe que hace unos años gracias a nikki la verdad por una reseña que hice en su canal pues la retome un poco y conseguí bastantes libros de la autora también leí mucho a ana maría matute a isabel allende ya cuando fui un poco más adolescente y entré en el el terror y en la ciencia ficción leí en el thriller patricia highsmith y and rice pero no las puedo considerar autoras favoritas porque a lo mejor me he leído 23 libros como mucho entonces están ahí las he leído pero no las no he seguido toda su obra toda su trayectoria como otras autoras que he descubierto más recientemente y es lo que estoy haciendo ahora mismo otra autora que puedo decir que he leído prácticamente toda su obra pero que a día de hoy tampoco la considero una de mis escritores favoritas porque creo que se ha quedado atrás en mis lecturas la visión que tengo yo de la literatura ahora mismo y es la hora gallego la hora gallego es verdad que mi adolescencia leí casi toda su obra me fascinaba mucho pero ya además mayor he releído alguna de sus novelas y ya no he conectado con ella creo que para una época determinada sí pero seguir leyendo la cuando vas creciendo a mí por lo menos y mira que leo más novelas de corte juvenil y sí que me siento más identificada y conecto con ellas con la hora gallego no me ha pasado a lo largo de los años pues he dejado de conectar con sus con sus historias después de los 18 a los 26 más o menos lo que leí básicamente fue ciencia ficción y de autores sí que leí a cony willis sí que leído a úsula caleguin úsula caleguin podría decirse que está en mi top de autoras favoritas que pasa que con toda la biografía que tiene úsula caleguin yo he leído una ínfima parte de lo que haya escrito entonces yo tampoco me siento con la capacidad de hablaros de úsula caleguin porque seguramente me estáis viendo y habéis leído más que yo entonces si está de mis favoritas pero es que me he leído tres novelas suyas entonces claro pues no sé me da cosica un poco pues hablaros de de la autora en sí ya os digo esto va a ser un poco un resumen y una cronología de las escritoras que he ido descubriendo y las que me gustan vale bueno empiezo con el canal empiezo a descubrir autoras de ciencia ficción creo que la primera que me abrió un poco los ojos fue lisa tatel yo leí de lisa tatel futuros perdidos y a partir de ahí me leí todos sus relatos de ciencia ficción y más de terror y ya está qué pasa que ya no han editado más no han traducido más de lisa tatel en castellano entonces ahí me he quedado la considero una de mis escritoras favoritas porque absolutamente todo lo que he leído de ella me ha parecido maravilloso y creo que es una figura a reivindicar y que deberían traducir más sobre ella después también descubrí a joanna ras con el hombre hembra todos estos libros es gracias al llegame es y las excursiones que yo hice indague en sus libros de segunda mano es ahí como descubrí a isa tatel a joanna ras y también a nina alan que también solo he leído dos novelas suyas porque son las únicas que han traducido al español de hecho la segunda novela que he leído es una trilogía que ya está publicada y que no traen aquí en español no entiendo por qué pero bueno ahí está estas tres escritoras de ciencia ficción son con las que más me siento conectada mis favoritas por ahora y de las que sin duda sé que si traducen más de sus libros los voy a comprar y los van a encantar después también indague un poco en escritoras españolas que hubiesen escrito ciencia ficción y descubrí a rosa montero y a ella barceló dos tops de la vida me flipa he leído ya unas cuantas obras suyas y me gusta todo lo que hacen así que también entrarían dentro de mi top de autoras favoritas tengo tres cuantas autoras españolas que están empezando a escribir que las tengo ahí en el punto de mira también sobre todo escriben ciencia ficción y terror y de ellas cuando lea un poco más ya os hablaré pero hay una calidad en las escritoras españolas que están saliendo cada vez más que una maravilla otra escritora española que descubrí un poco por casualidad y gracias a booktube por supuesto es victoria álvarez y me he leído creo que prácticamente todo lo que ha escrito me quedan dos o tres novelas como mucho y la amo profundamente es que está en mi top por supuestísimo otra escritora que apenas ha escrito dos novelas pero creo que las dos son fantásticas y también está dentro de mi top de autoras es hannah kent creo que al final sólo hice reseña de ritos funerarios de los buenos creo que os hablé de ella en un wrap up o al final sí que hice reseña ahora no recuerdo bueno si tengo las reseñas también os los dejaré por aquí pero creo que es una autora maravillosa también me siento muy conectada con ella con la manera que tiene de escribir cómo te mete dentro de la historia y muy top seguimos un poco con el terror también hace relativamente poco es decir el año pasado descubrí ángela carter que me flipa mucho también también apenas he podido leer sólo dos libros de la autora pero también está dentro de mi lista y por último os quería hablar de mi top del top de la que creo que considero mi escritora favorita que por desgracia ya ha leído toda su obra y os estoy hablando como no de sirly jackson sirly jackson forever en mi corazón la amo mucho creo que es fantástica que todo el mundo debería leer a sirly jackson y ya os hablaré de ella en un vídeo especial vale pero bueno básicamente esta es mi trayectoria he leído más autoras y he leído muchas más autoras pero a lo mejor me he leído sólo un libro un relato pues creo que os podría decir si me han gustado no me han gustado pero tanto como meterlas en un libro de autores favoritas o no lo sé bueno este vídeo sólo demuestra que voy muy mal en cuanto autoras que yo entiendo que he empezado muy tarde a investigar sé que hay otras personas que por el tipo de género que leen a lo mejor tienen acceso más visibilidad a más autoras y conocen a más autoras pero yo por desgracia pues pues eso he crecido leyendo mucha ciencia ficción y mucha fantasía y me he limitado un poco a mí misma ha sido inconscientemente pero lo he hecho yo a mí misma me he limitado bastante en leer más autoras pero bueno eso yo creo que estoy poniendo remedio y aquí pues eso os he hablado de las autoras que más me gustan me podéis dejar en los comentarios vuestras autoras favoritas para así yo apuntarme la lista y descubriendo más escritoras maravillosas y hasta aquí el vídeo ya está espero que os haya gustado un beso adiós